San Luis Potosí cuenta con muchas tradiciones, una de estas son las leyendas de las calles que llevan hasta el Museo del Palacio de San Agustín. Nos encontramos en San Luis Potosí, una noche con calles tranquilas y un recibimiento con una historia de amor y un toque de moda. La condición de esta ciudad, somos una ciudad de nobleza, de cantera rosa, de corazón, de cactasia. En un recorrido por las calles de San Luis, llegamos hasta el Hotel Museo Palacio de San Agustín. Donde nos reciben con una representación del barrio de San Miguelito. Que se escuche el barrio, que se escuche la música y los aplausos de ustedes para el baile con calo y azul de limares. Mezcalero y querendón, si tengo las corvas dulces, ¿cómo tendré el corazón? ¡Muchas gracias! Esta escenificación nos remonta a las historias de la época de este estado. Con un final de la Virgen de la Soledad, donde la leyenda dice que el que engaña a su amor, pierde la razón. Y después de la historia, un toque de moda con los rebozos de Santa María. Una de las artesanías más características de la cultura mexicana. Diferentes usos, diferentes estilos. Mucho color que unen a una tradición con la elegancia. Al ritmo de los compases del piano, se disfruta de una noche mágica en San Luis Potosí. Con imágenes de Oscar López para TVCN, desde San Luis, Javier Lavera.